¿Qué es lo que se hace para atraer el talento femenino? Sí, siempre y cuando tenga una coherencia detrás. Es decir, de nada me sirve que se apliquen políticas para atraer talento femenino si esta persona no cumple con los requisitos que se esperan para el puesto que va a desarrollar. ¿Qué es lo que se hace para atraer el talento femenino? A conocer otras profesiones más allá de lo clásico y mostrarles que cualquier profesión puede ser desarrollada por cualquier tipo de persona. Hoy he estado aquí en la ComitConf para también ayudar a normalizar y a demostrar que las mujeres somos una persona más en este mundo y que podemos hacer un trabajo excelente sin dejar a cabo nuestra vida personal y mostrar que da igual tu género, que puedes desarrollar una profesión en la tecnología, en el mundo STEM o allá donde te lo propongas. Gracias. 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 Gracias.